la ala así como vio ahorita usted la jala y la jala y un solo se tira rapidito mira que como la loba anda sacando grandes mira como se mete aquí el muchacho si anda sacando grandes William anda sacando si, calladito anda ya si, aquí esta hondo aquí no puede tirar mucho la caballa pero este no es el metallate va no, es cosa cortada del mismo embalse aquí esta hondo solo de lodo ha dejado uno y mira que donde la has tirado esta atarraya es chiquita si, de 12 creo que 12 cuartas yo tenía una atarraya que era mojita, no pesada la que andaba el año pasado yo la extendía en los mero hondo esta no que ella es de 14 una vez en el golpe una vez en el golpe yo lo conozco para hablar estilapia estilapia si le digo yo si están agarrando el que andaba conmigo este es estilapia si veale agarrado o loba pescado estos caicos si cuesta agarrarlos te lo vas a quebrar mire que bonita hoy no hay competencia no no porque hoy le hubiera hecho no como este entonces como este este no la besa como aquel ha visto los videos de ultimamente o ha olvidado de los besa esta camisa me voy afuera yo vengo aqui por si alguna se le queda voy a poner pausa voy a limpiar la lente cuando yo ando pescando con los bichos o grabando pues yo me pongo una camisa de manga larga y con gorro y el gorro ya nunca nunca lo ensucio ni lo mojo para limpiar la lente de la cámara me sirve y si yo lo mojo aqui se puede secar pero ya queda sucio y ya no me sirve de nada por eso me toca andar con cuidado el es el que esta alto y se enterro ahi se va a ver ahi se va a ver ahi se va a ver ahi se enterro cuando ahi hay caracoles ahi te va a fabricar el coctelito William quiere uno no pero este no andamos cilantro no importa viejito para hacerlo eso seria pelicula y lo grabamos viejo como ese es el coctel de caracol hoy si ya estamos todos aqui en fila ahorita ahorita que el viene por aqui ahorita la voy a sacar yo para allá los cocteles son buenos buenos a mi si me enculan la sopa o la estuda? si para la sopa ya salimos gracias a dios ya tenemos si pibe porque solo un tiro hizo ahi no yo solo para la sopa ahorita si para llevar y para vender va a ser otra vez si 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 falta yo me voy a ir a poner un pleito y donde es eso? allá allá al otro lado y allá que llega 25 tilatas esta tan chiquita ya vamos a ir a aguachar o vamos después de almuerzo como ustedes quieran como ahorita solo para el sopón allá solo pileteras de cheles ay pues vienen los pescadores hasta con sillas vienen miren William sacó una llave miren William sacó una llave hay un perro si hay un perro miren 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 que no cosa seria este viento me ha jodido la trompa más el sol de ahora me anda ardiendo la boca el pico chucho el pico chucho es lo que nosotros le dicen como le dicen brillo labial es de manteca cacao eva algo asi el que no se deja que se tueste en los labios o hacemos como en el chiste ya han oido ese chiste ustedes va donde van por el desierto caminando en unas bestias en unos caballos y no llevaban agua allá y se les resecaba bastante la boca entonces el vaquero se chupaba la boca se chupaba la boca y mas se le reventaba y mas le dolía esta tirada eh mira cuanto pesa yo no aguantaba entonces se le ocurrió algo para ya no chuparse la boca se bajó del caballo le levantó la cola y le di un besito cabalito en el asterisco asi ya no me los chupo asi ya no le reventaba ya lo dije yo que tiene ganas de tener pico es pesado para la pesca pero esta atarraya pesa si atarraya pesa o aire de la puntilla o... estará mas pacho para aquel lado si que no quiere mojar los que andan en la cachucha no no cuando que te esta jodido el brazo cada vez la tiras de gara el brazo no es facil andar grabando jajaja tengo el agua ya prácticamente en la nuca estoy protegiendo el gorro y las baterías que ando en la cachucha hoy sí ya le puedo dar con con todos los poderes ¿qué te pasa? metase más para dentro en ese lo de la sala anda agarrando a ver huevos potes ¿cuántas agarraste ya mi vida? un coctel de acaracol esta poza más tarde va a ponerse buena más tarde tiene calipres cada uno si esta poza está harta aquí está más sólido el suelo ahí está la rodilla está bonito el pescado ya van a sufrir más tarde mire quien acá lo anda enlazando aquí está al lado el agua también si está al lado por eso el pescado casi no se entierra ¡Ajá eso Pipe! Pipe o digale Michael Jackson a ver si lo entiendes Michael Jackson anda loco con ese burbuja al aire no allá en el trasmayo cayó algo cayó algo si ¿ya bajaron? 4x4 no me fijé esta lulo debe ser porque para acá viene un muro es si grabando octavo oye no por eso hay culitos y de todas formas vinieron mujeres no lo pudieron dejar en la casa si de todas formas pero mujeres aquí en el golfo está raro eso si pose 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 Willis polla que chimbomba esta creo que esta otra ¿eh? como diablos las miran vean pues que burbujas son un vergo pero ellas las distinguen burbujas son un vergo guapote un guapote se enterró si han aprendido han aprendido los guapotes porque si ya lo agaché no tal vez solo sea una una brisa es porque no hay nubes de viento no hay nubes de viento así que una brisa hay en el pescado ahorita va me agarraba una atarraya el remolino ahí viene ¿como vamos Carlos? ¿como vamos ni a lucir? Carlos no hace bulla pero anda un montón si como que ha comido lodo mira esta brisa pasajera y si es remolino por lo que no hombre ahí se le espera una barbaridad de coctel vamos vamos ya vamos ¡ay! que bien vamos al corte me gusta , ¿verdad? jajaja está chiquita pero dije que ya no supe pula que bien tazo viejo démonle vamos a ir a comer pues Ese es el infantil. Mira, con pura mano. Sí, con pura mano. Miren todo el pescado que les echó en la chula aquí a William. Salud. No, pero qué pescado William. Ay, frito. Ey, pero es coctelazo de chatel lo viejo y lo grabamos. Vamos. Para que vean la gente cómo queda. Una vez lo grabamos, pero no era en esta calidad. Hijo. Me caí el gorro. Voy a hacer el hotel y después a ver si no lo ensucié. De mediodía abajo puedo agarrar una sola boca. Después, el trasmayo. Vamos. Ah, que las niñas frías. Ahorita. Voy a estrenar el trasmayo. Bueno, ¿está bien? ¿Está bien el trasmayo? Oye, si anda frío. Se han agarrado bastante pescado. No ha hecho el talegazo. Por ahora anda frío, no ha hecho el talegazo. Ni un guapote, miren. Solo los tilates. Va, pero este es un buen indicio. Si antes del mediodía se agarra así de pescado. Para las zapas está bueno. Sí. Para las zapas está bueno. Para las zapas está bueno. Cuando caliente un poco va a poner bueno. Mata, bolaterraje. Farta. Unas tres dejas. Sí, hombre. Vamos, Calo. Vamos a comer, viejo. Vamos a comer ahorita. Venimos temprano en la tarde. Si empezando, vamos. Dele, pues. Yo no he agarrado. No he agarrado. ¿Cómo que no lo hemos estado viendo? A dos manos echa pescado en la chula. Sí, Calo. Miren, Calo, dice que no trae pescado. Y miren la chula, viejo. No, si yo no he agarrado. No, hombre. Comemos y nos venimos temprano, pues. Es que siempre sacan polla, pero es que es barbaridad el pescado el que saca. Le cuelga ya la chula. No, hombre. Yo no estoy dejando, miren. No, 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 no. No, es que sí, si agarro señal hasta puedo hacer un pequeño indirecto, pero en el golfo sí se agarra aquí. No hay señal aquí. Poquita. Saldría muy borroso el video. ¡Debajo el bárbaro! ¡Un milí para abajo! Ya sembraron más. ¡Un milí para abajo! Esta es la más grande que agarré yo. ¿La seguro? Sí, así. Esta vamos a hacer así. Una guacalada, así como hora y media. Y no, ya se quería venir este. Bueno, y el cuñado andando, andaba rompiendo rocas. ¡Ey cuñado yerno, dígale! ¡Miren! ¡Miren cómo andan! ¡Yerno! ¡Yerno te dice! ¡Mira! 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 ¡Dale un beso, pues! ¡Es que es lo que se va a gozar! Le dice, como estoy grabando ahí, si se enoja. ¡Ay! Ahí trae los tacos. No, si los está llevando. Estaba disparando allí. Estaba disparando allí. No, le decía a la máquina. ¡Mábel, vábel! Dejó el dinero ahí. No, ve si hoy ganó. ¿Cuánto ganó? ¡Ay! ¡Qué pocaso en un ratito! ¡Miren! ¡Es que está buena topecada! ¡Miren! 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 A la máquina se puede sacarle el dedo. ¡Guacho! ¡Tres dólares! ¡Ah! ¡Está chula! ¡Una de 20 la saqué! ¡Qué bueno, vábel! ¡Ven un ratito! Primero asegúrese que tenga filo dejebolado. Yo solo cuchillo dejebolado. ¡Nada, nada! Es que yo andaba una lima en el maletín y yo no la hallo. ¿Don Emilio hoy no anda lima usted? ¡Yo tenía tres chidos! Yo ando, Don Emilio, nunca deja la lima. ¿Y es bueno para filar este cuchillo? ¡Es grande! ¡Están bonitas, mire! ¡Están bonitas! ¡Pero y este pecado, Calo! ¡Estaba muy hondo! ¡Miren! ¡Miren! Eso los eché porque aquí anda Don Emilio. No hombre, ahí van caracoles también. Ya los vamos a sacar. Todavía no has dicho si los vas a hacer, Loba. ¿El qué? Si vas a preparar los cocteles. Es que no hay este... Y se nos olvidó el chile de bote viejo. Pues si, se nos olvidó el chile de bote viejo. Pero es que una oportunidad así no se puede dejar ir viejo. Pero usted necesita un chile para echarle al coctel. Si, eso si sería importante traer chile. Si. ¿Qué pasó Chilizate? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No iba a venir ninguno de esos cheros que traiga chile? No. Ya se olvidó. Chero, ahí está. Ya. Deja por favor. Ay. Ahí está Don Luis. A todos. Caistocos. El más lucido ya lo va a ver. El bote está pescando. Ah. ¿Está en el catorce? 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 Cuando se agacha por allá le salen los guiscoyoles por los lados. ¿No le quedó el chor que le prestó mi pote? ¿Está en el catorce? Este sí es delgadito. Caistocos. ¿Está en el catorce? Ahí está en el catorce. Mira. ¿Qué le puede arreglar? Ahora vamos a... ¿Quién es el que va a venir? Igual. ¿Está rebelde? Igual. Es más rebelde la loba. A mí no. Pues no deberían alejarse un poco más o bajan a traer demasiadas hormigas. No. Ahorita solo... No. No andamos veneno. Yo me iba a traer un poquito a verle. Sí. Es que yo creo que es algo que deberíamos andar. Pero en un enojo la loba no puede dar por sales. ¿Qué le va a dar? ¿Quién es el que va a dar? ¿Quién es el que va a dar? ¿Quién es el que va allá? ¿Qué le va a dar? 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 Bueno y modesto el que se anda tirando por debajo de los cercos teniendo un falso aquí. Yo les iba a decir yo, allá abajo se iba devanando. Y aquí el falso. Y como es chiquito. Como es chiquito. Como es chiquito. El calo le ayudó aquel día que andábamos tirando. Lo jaló. De las patas lo jaló. Sí. Baja crees que sí va.